Con trabajo y decisión, hemos logrado acciones históricas. Modernizamos vías olvidadas hace décadas, como Avenida 20 de Noviembre, Damián Carmona, 16 de Septiembre, Juan del Jarro, Cordillera Real. Además, iniciamos obras en la calle García Diego y otras 15 calles más en la ciudad. Porque el trabajo todo lo vence. Juntos, estamos recuperando nuestra ciudad. Hoy, San Luis es mejor. Segundo informe de resultados. Ayuntamiento de San Luis Potosí. Ayuntamiento de San Luis Potosí